What up ARP's, regresamos de nuevo con otro episodio de cuánto gana un músico en los Estados Unidos Hoy es miércoles y el rato tenemos una tocada en Penthouse Pero antes de tocarle vamos a cambiar unas cuerdas requintasol Para sonar chingón para la tocada al rato, fuga Ready for la tocada, let's go A darle plebes, Penthouse, let's go ¿Qué rollo plebes? Pues seguimos aquí chambeando El jueves se me olvidó la cámara pero tuvimos una guipa Y se me olvidó cuánto ganamos pero luego revisamos Y después el viernes nos cancelaron las tocadas Entonces no hubo chamba pero hoy es sábado Y tenemos toda la noche llena de trabajo Y ahorita son las 7, vamos fuga a la primera tocada A ver qué sale, ojalá no salga, ojalá salga algo bueno Un cafecito antes de la chamba ¿Están listos o qué? Mis niños se están listos más. Saludos ¿Verdad? El patrón, mira el café, el cafecito Para que me digan que aquí sí Que así conviene ¿Verdad? Para que sí quede feo ¡Vamos! Así comenzamos con la noche Saliendo la primera chamba, aquí andamos Son las 1 y media y vamos a comer Antes de la siguiente tocada Te miraban con hambre oso Mira nomás Ah chulada ¿Qué onda mora? ¿Listo? Para agarrar la energía para las amanecidas Para agarrar la energía para las amanecidas ¿Qué rollo plebes? Hoy es domingo Y pues anoche salimos a las 7 de la noche Y regresé a las 5 de la mañana Pero hoy es el último día Y vamos a ver cuánto sale Ayer salió 340 dólares la noche Entonces nos fue bien Y a ver cuánto sale hoy ¡Fuga! What up guys Vamos a revisar cuánto ganamos la semana pasada como músico Vamos a empezar Tocamos la semana pasada Día 1 Empezamos en una WIPA En un restaurante extra aquí en Broadway Y pues ese día salió 85 dólares Ok, entonces empezamos más o menos El siguiente día, día 2 Sacamos 90 dólares Igual esta semana nos fue un poco lento Pero así pasa a veces Día 3, el siguiente día Sacamos 150 dólares Más o menos por una noche Y el último día El domingo sacamos 340 dólares Ok Entonces en total La semana pasada sacamos 665 dólares Alright Como les digo A veces nos va bien A veces nos va mal Pues Esa semana Nos fue más o menos Como les digo Pero así pasa en esta industria Pero le vamos a seguir echando ganas Y pues ojalá esta semana salga más trabajo También échale ganas Si estás tocando Échale ganas Y busca esa jale Get that money bro Alright So I'm gonna end the vlog right here Don't forget to leave a like Comenta abajo Suscríbete al canal Activa la campanita Para seguir viendo Más videos como este Y te miro en el siguiente video Later Chau 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 Gracias.